Soy una madre destrozada, hoy cierro este capítulo No puedo controlar esto, es el momento de que yo hable, de que diga de todo lo que yo no he tenido He aprendido a vivir con este dolor tan grande, porque es mi hija, porque la amo Tras quedar completamente sin herencia, se dice que Frida Sofía ahora sí se va a ir con todo En contra de todos y cada uno de los miembros de la dinastía Pinal Guzmán La joven cantante y modelo Frida Sofía había guardado gran silencio Después de que ella hiciera pública que su abuelo la había tocado indebidamente cuando era tan solo una niña Ahora que se supo públicamente que Alejandra ya le quitó todo rastro de herencia a Frida Ahora sí la modelo no tendrá más contemplaciones y sacará a la luz todos los trapitos sucios de su familia Todo este escándalo mediático se dio a conocer cuando unos audios se infiltraron Donde Alejandra claramente le quitaba todo rastro de herencia a Frida Sofía Prácticamente le decía que era una total malagradecida con ella y con su propio abuelo Si bien en los audios Alejandra Guzmán dice que no dejará completamente en la calle a su hija Sí decidió quitarle gran parte de la herencia que le correspondía a Frida Sofía Esto llevaría a la reina de corazones a realizar algunos cambios a su testamento El más importante de todos ha sido dejarle la mayor parte a su sobrino Quien es hijo de su hermano Luis Enrique Según la información proporcionada por un amigo a la revista TV Notas Desde hace ya un buen tiempo Alejandra planeaba dejar sin herencia a Frida Sofía Ahora las primeras acciones que tomó fue cambiarle de propietario a un departamento Que Alejandra tenía en sociedad con Frida Sofía Parece ser que Frida Sofía ya estaba enterada de estos movimientos Ya que hace tan solo unos días ella volvió a señalar a su abuelo de haberla tocado cuando era niña Una vez confirmado que el sobrino de Alex era el ganón Actualmente la fortuna de Alejandra Guzmán está calculada en aproximadamente 20 millones de dólares Es bastante obvio que los abuelos de Frida Sofía tampoco le dejarán un centavo Y aunque obviamente no le iban a dar toda su fortuna Silvia Pinal le iba a dar un cachito de sus más de 40 millones de dólares Mientras que Enrique Guzmán al menos tiene 10 millones de dólares Ahora sí de plano se fueron todos en contra de Frida Por esta misma razón ya los medios de comunicación están esperando a que la joven cantante Saque a relucir esos trapitos sucios de la familia Que se habían guardado por tanto tiempo Prácticamente Frida Sofía ya no tiene nada que perder De esta manera Frida Sofía intentará recuperar lo perdido Esto quiere decir que la hija de Alejandra Guzmán podría escribir un libro O incluso hacer una serie Si a la buena Frida Sofía no obtiene al menos 25 millones de dólares A modo de herencia de algunos de sus familiares Si obtendría un par de millones de billetes verdes con la venta de un libro O la producción de una serie Contando absolutamente todo Acerca de la dinastía Pinal Guzmán Este fue el muro de la fama Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye